¡Buenas a todos! Soy Negrandorf y tú no, y estoy con... ...Rudolf... ...es gilipollas con un gorro. Y Chicho... Buenas. ¿Y qué vamos a hacer? Eh... ¿Jugar a Rocket League? No, 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 no... Hoy vamos a hacer una cosa muy rara. Vamos a trolear en Rocket League. Pero no es un troleo cualquiera. Nosotros somos bots. Hemos modificado nuestros perfiles para aparecer la máquina y vamos a jugar con un desconocido. Que no sabemos quién será. Y vamos a empezar a chocarnos, a... ...a empotrar... Bueno, me lo vais a ver ahora. O sea, lo quitamos de normal, pero... ...ahora como si fuéramos bots. O sea, como si lo hicieramos adrede. No, ahora sí. No más adrede todavía. Adrede. Bueno, vamos a jugar normal, pero... Tenemos que hacer que Gerard se pide. Gerard queremos que te pides. Oye, voy a perseguir a Gerard. No. ¡Ay, mierda! ¡Oye, Dios mío! Me ha inventado otra vez Kappa. ¡Kappa! No está Gerard, que quiero pegarle. ¿Qué mierda? Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a pegarle. Ahí está. Ah, ¿por ahí entonces? Sí, sí, vamos a pegarle. No, 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 no. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos a ponerlo! ¡Por arriba! ¡Me ha inventado otra vez Hindi! ¡Y a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí, Kappa y a ti, Hindi! ¡Ah, ah, ah! Me ha inventado otra vez. Eh, ¿está jugando o ha inventado si ellos son los otros? ¡Está jugando a Rack! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Está jugando a Rack! ¡Mira, mira esto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Estima que abajo, estima que abajo! ¡Col de bizarro! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién ha dicho? Yo me piro. Estos son bases normales. Me están reventando y toda la portería. ¡Mira! ¡Budman! Te vamos a joder la vida. Bueno, pues. Ahora. Voy a por Poncho. A por Poncho. Poncho, 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 Poncho. ¡Estoy inventando ya! Poncho, 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 Poncho. ¡Tira! 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 ¡Anoto panche! ¡Anoto panche! ¡A ver! ¡Sí! ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! ¡Maldito cabrón! ¡Azul! 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 ¡Mira, está quieto! ¡Jajaja! ¡Hijaos de puta! ¡Lo meto! ¡Lo meto! ¡Gol! 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 ¡Hemos caído! ¡Hemos caído! ¡Hemos caído! ¡Hemos caído! ¡Dof modelo primero! ¡Yo lo meto! ¡Se quedó el pecado! ¡Nuige! ¡Vamos! ¡Yo voy a por los iguales! por favor 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 no diga nada pero no se sabe porque no hago nada pero el otro equipo le da igual le dio un par de goles están jugando contra la retrasada si le dio un par de goles mira esa imagen se ve a los jugadores reporte como se ve a los bots no hay nada, no hay nada y se pira ehh se unió a un grupo vamos 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 putman por que te apuntas acabo putman cance squall squall voy a ver el rayito a el ahí 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 si si avántalo avántalo aguantalo que se va que se va torre no 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 pases pases vamos va 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 torre torre corte morro con morro vamos vamos un poquito para atrás un poquito más un poquito más un poquito ponte encima de squall y yo me pongo encima de tuya, maverick no, me has reventao a mi no ahora si a mi no 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 no, a mi se me ha impotrado, me han impotrado, me han impotrado, como un pito de goma a la mierda, me has impotrado tu me me ha reventado otra vez quietos saltad quien me ha saltado ahhh ahhhh ahhhh me ha pillado ya sigo yo con tu video y no se quedan con nosotros vamos, hemos hecho una build ¡Hemos hecho un amigo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Mira otro! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Estas sonido encima de mía! ¡Quieto! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Y el otro está ahí enfrente! ¡Y el otro está enfrente! ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Girad! ¡Girad! ¡Qué retrasados! ¡Por favor! ¡Que nos maten! ¡Que nos maten! ¡Mira esto por favor! ¡Mira! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ha salido un montón de cosas O sea, que puta locura ser un bot De hecho creo que les repetiremos Porque está muy guay Y bueno... Desde aquí quiero mandar un saludo a todos los compañeros que se han quedado con nosotros a una persona de intentar de manera incesante y perseverante ir a calentarlos Sobre todo a Xboy Sí, Xboy ¿Y el primero que ha sido el primero? El Boot El hombre pero No, no, no El... ¿Bootman hombre pero? No, no... ¿Rober? ¡Gerard! ¡Gerard! ¡Gerard Crack! O sea, ha sido el campeón, eh ¿Que ha tardado 7 segundos? No, no Ha sido hombre pero ha tardado 7 segundos Sí, Bootman ha sido el peor Pero bueno, no pasará chicos Espero que os haya gustado Si dejáis like, comentáis Y compartís el vídeo se agradece un montón Y nos vemos por aquí Por más Rocket League Con Chicho y gilipollejo en un gorro ¡Adiós! ¡Adiós! Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?